25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, sales por el día 25 horas, 10 bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Ayer yo te encontré Ay, gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé Amigo, yo lo sé Sé que tienes razón, pero que hago si aprobé Me enamoré Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estras desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto al niño Y ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel guardiño Lo reconozco Soy un adicto Adicto 25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, sales por el día Es que 5 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Oh, 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 oh No reconoces, pagas el precio y eres la luz Tuntos recuerdos de aquel cuartico No reconoces, soy un adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro con la noche, salgo por el día No reconozco, soy un adicto